Se ha visto a Matt Brown, quien nos ha podido mostrar un lugar, que él encontró donde va por pollo, el cual, es este que les estoy poniendo, donde él menciona que él encontró ese pequeño lugar de pollo, que le gusta, excelente hogar de pollo frito y fijaciones, también menciona que le encanta el queso, para los fans de Matt, datos como este les puede resultar interesante. Se ha visto a Matt Brown vestido, como un personaje de Marvel Comics, llamado, el castigador, quizás este personaje para ver, sea uno, de sus favoritos de Marvel, también lo he podido ver anteriormente, con las garras de Logan, otro personaje de Marvel Comics, quizás, a Matt Brown le gusta el mundo de los cómics, de los superhéroes, villanos y antihéroes. La gran mayoría, no todos, les gusta, o nos gusta tener un personaje preferido, ya sea de alguna película, cómic, serie, entre otras más. ¿Tú cómo ves el cosplay de Bear Brown? Yo creo que le quedó bien. También Rain Brown, ha mencionado que ella es más feliz cuando puede sentarse, por la noche y decir, Has hecho un buen trabajo hoy, Rain, y menciona que fue uno de esos días, donde lo quiso festejar con su mascota, quien le ha robado el corazón, esto es lo que han realizado algunos de los hermanos Brown. ¿Tú qué piensas, en cuanto a estos tres hermanos? Sigo pendiente de más información, para poder informarles a ustedes. Recuerda que si te gusta este tipo de video, no olvides dejar tu like, comentar, compartir el video para que más personas lo puedan ver, suscribirte, y activar la campana de notificaciones, para que cuando suba un video a YouTube, te pueda avisar y seas de los primeros en enterarte, de lo que está pasando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!